Con eso. Si pueden ver, bueno, Hacking Communities es el nombre, primero me gustaría contarles esta historia, y bueno, justo ahora digo que como estoy viendo mi pantalla, no puedo ver el chat, así que Raúl, si hay alguna pregunta en el chat, por favor avísame, y voy a ponerme el timer aquí para 45 minutos, o 43 minutos si no me paso, porque hablo mucho. Sí, y la verdad es que voy a intentar hablar tipo por quizás 30 minutitos más corto para dejar espacio para preguntas al final, creo que será más interesante. Así que les pido que mientras estoy hablando, si surgen preguntas, que las pongan en el chat y después Raúl me las pasa. Bueno, así que vamos adelante. Hacking Communities es el resultado de mi historia construyendo comunidades desde 2007. Yo empecé, creo que aquí el próximo slide estoy presentándome, yo empecé construyendo comunidades con mi trabajo en lo que era llamado CONOSUR. Yo fui, lideré una ONG en Argentina, Chile y Uruguay, éramos dos mil voluntarios, y en su momento yo no tenía idea que eso se llamaba construcción de comunidad. Sin embargo, éramos dos mil voluntarios y no teníamos pago, así que teníamos que motivarnos a trabajar y hacer las cosas puramente por compartir creencias, por compartir una historia, y crecíamos a nivel global compartiendo prácticas. O sea, la organización en su momento se coordinaba principalmente por conferencias que eran dos veces al año a nivel internacional, cuatro veces al año a nivel regional y una vez por trimestre a nivel local. Y de esta forma se comunicaban cosas, aprendizajes, y yo sin saber estaba aprendiendo cómo hacer gestión 100% por comunidad. Después que terminé mi gestión, mi tiempo como presidente de esta ONG en Argentina, Chile y Uruguay, entré como Marketing Assistant en mi primer trabajo relacionado a startups. Entré como Marketing Assistant, que hoy día sería un rol que se llamaría Community Manager de una aceleradora, que fue una de las primeras de América Latina. Para los que conocen o ya escucharon, yo he trabajado para NXTP Labs, y en mi tiempo, mientras trabajaba en NXTP Labs, yo me sumé a Startup Grind, que es la comunidad a la que Raúl se refería ahora antes, que creció mundialmente. En su momento, cuando entré, en el 2012, Startup Grind tenía solamente 20 chapters en todo el mundo. Entonces, Buenos Aires estaba entre los primeros 30. Y yo entré a Startup Grind como directora del chapter de Buenos Aires, lideré este chapter por todo 2012-13, y en 2014 me mudé para Malasia. Hasta 2014, yo jamás había utilizado el término construcción de comunidad, y esto es lo más interesante. Cuando llegué a Malasia, llegué para trabajar en una empresa que se llama Mindvalley, porque me encantaba su cultura organizacional. Y trabajé ahí por dos meses, y al primer mes en que llegué a Malasia, a Kuala Lumpur, empecé el chapter de Startup Grind en Kuala Lumpur. Y a dos meses de hacer los eventos, recibí una propuesta de trabajo de Startup Grind en Silicon Valley, de ser la directora para la expansión de África y hacia Pacífico. Y al mismo tiempo, mientras seguiría haciendo mi trabajo de construcción de comunidades local en Malasia. Y lo que pasó fue muy interesante, porque hacía simplemente dos o tres meses que había llegado en Malasia, para trabajar en una empresa. De repente estaba dejando el empleo para que me había ido a Malasia. Estaba trabajando full time para Startup Grind en África y hacia Pacífico. Y también empecé a hacer el evento local. Y la gente de Malasia me invitó a almorzar, la gente del gobierno de Malasia, y a preguntarme, bueno, ¿por qué necesitamos de más constructores de comunidades como usted aquí, en Malasia? Y yo escuchaba que me dijeron, les escuchaba diciendo esto, tipo, necesito de más community builders como yo. Yo no tenía ni idea de que yo era una community builder, pero me pareció importante en su momento, así que yo, sí, 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 porque yo soy, sí, claro, soy una community builder. Y fue ahí en 2014 que empecé. Y sí, para resumir la historia, después de eso yo trabajé para el gobierno de Malasia, después trabajé para Startup Genome, haciendo consultoría para desarrollo de ecosistemas de startups en más de 35 gobiernos en el mundo, de Tokio, Seoul, Hong Kong, London, Estocolmo, tuvimos clientes en todo el mundo, República Dominicana, Brasil, etc. Y gracias a la construcción de comunidades, empecé a la empresa, que fue un resultado de mi trabajo, que yo tenía tipo un Airbnb para espacios de eventos, porque yo he organizado muchos eventos, así que terminé conociendo varios lugares que la gente quería alquilar, y esa empresa fue vendida en el 2017. Así que yo me hice emprendedora, yo me hice consultora de gobierno, yo me hice muchas cosas que siquiera hubiera sabido que podrían ser caminos gracias a la construcción de comunidad. Y esto es lo que voy a contar, es la historia que les voy a contar ahora. Sé que tomé un rato presentándome, pero es que mi historia en sí comunica un poco del beneficio de la comunidad. Raúl, mientras tanto, avísame a cada tanto si me escuchan bien, si hay algo de, si hay, si se falla en el audio o alguna cosa. ¿Ok? Muy bien, te escucho muy bien. Gracias. Perfecto. Bueno, ahora les voy a contar una historia que no es la mía, es la historia de Argentina. Y como pueden escuchar, quizás, me quedo un poquito de la acción argentina en ese momento. Porque yo viví después de vivir en Chile para estar en ONG, viví también en Argentina y me quedé ahí por un tiempo trabajando para NextPityLabs. Y yo fui una, como viví en persona el efecto del ecosistema de startups en Argentina. Y para los que no saben, muchas de las empresas que fueron los primeros uniformes de startups de América Latina vinieron de Argentina. De entre ellas puedo citar MercadoLibre, Despegar.com, OLX, Globan, etc. Endeavor de Argentina siempre ha sido muy activa. Hicieron un estudio para probar esa cuestión del multiplier effect. Pueden buscar en Google después o en YouTube, multiplier effect Argentina Endeavor. Y van a encontrar lo que estoy hablando. Bien. Inc. Magazine dijo que Argentina era el lugar más complicado para hacer cosas en el mundo. En 2018, lo repitió, en 2000, desde los 2000, dicen que Argentina es el peor business environment in the world. Diciendo que hay corrupción, que hay estabilidad política, que hay inflación, etcétera, etcétera. Sin embargo, como dije, los más grandes, los primeros y más grandes uniformes de América Latina empezaron en Argentina. Y su ecosistema fue uno de los primeros a desarrollarse en los años 90, mientras Brasil siquiera estaba tan avanzado. Y este gráfico de Endeavor demuestra las correlaciones entre grandes empresas de Argentina. Correlaciones de inspiración, de empleados que salieron de una empresa y fundaron otra, de inversores que eran de una empresa e invirtieron en su ex colega o ex empleado. Por ejemplo, alguien que trabajaba en Mercado Libre salió para empezar Kasek Ventures, que hoy es uno de los mayores VCs en América Latina. Y así por delante. Es decir, esta red conectada, this side network of connections, les voy a pedir disculpas porque muchos de esos términos están familiares para mí en inglés, así que a veces voy a decir el término... ... ... ... ... ... ... ... ... unidos, son la razón por la cual la información es más rápido, los recursos fluyen más rápido, el talento fluye más rápido. Es decir, la comunidad para mí, desde la época de las cavernas, cuando éramos simplemente hombres desnudos, es la principal forma de compartir recursos, de compartir ideas y de crecer. De hecho, les voy a hablar un poco más de eso, pero comunidad, la ciencia más antiga que tuvimos, tiene significado nuevamente, porque gracias a la tecnología, el mundo se reconfiguró. Estamos reorganizados en términos de cómo nos movemos, y mucho más después de la pandemia. Estamos más conectados online, por mientras tenemos más posibilidad de pertenecer y conectarnos y compartir información en tiempo real de distintos lugares, y el sentido de comunidad ha cambiado muy rápido de los últimos 20 años. Y es por eso que hoy día comunidad es una palabra importante, porque se está redefiniendo para el mundo actual, sin embargo, su significado se mantiene, que es optimización. En resumen, el ROI de comunidades, y les voy a decir eso varias veces durante esta presentación, es sobre optimización. Y les voy a probar, de hecho no puse este gráfico aquí, pero les voy a contar de él, y voy quizás a hacer el gráfico con mi mano para que lo entiendan, pero un estudio de la empresa para quien trabajaba antes, Startup Genome, ha comprobado que un ecosistema en el cual los founders están más conectados entre ellos, puede crecer hasta 2.1 veces más rápido que ecosistemas menos conectados. Pero antes, les voy a contar de otros ejemplos. Lo que pasó en Argentina se pasó también en Estados Unidos. De hecho, estoy hablando aquí de la PayPal mafia, porque tienen nombres de empresas que conocen. Es un hecho que es un problema que son todos hombres, pero bueno, estamos mejorando en el término de la cuestión de diversidad. Pero aquí pueden ver que todas las empresas salieron de PayPal. Y esta historia quedó conocida como la PayPal mafia, que es cuando creas una comunidad, una cultura, una forma de pensar que se multiplica, que genera este ripple effect. Nuestro objetivo es justamente eso, crear una red de cohesión tan fuerte, que a partir de ahí la gente comparte entre ellos y crece juntas, y después pueden empezar otras empresas que tengan el mismo DNA de crecimiento. De PayPal salieron Elon Musk, Peter Thiel, Ryan Hoffman, que es de LinkedIn, Dave McClure de 500 Startups, y otra gente muy, la gente de Yelp, de Palantir, etc. Quora, Uber, Yammer, todos salieron de una empresa. Entonces, esta creación de cultura, de crecimiento, de excelencia, de emprendedurismo, es lo que se demuestra que puede pasar si creamos bien una comunidad en el centro. Otro ejemplo, no lo puse aquí, pero si después quieren buscar, es de Fairchild Semiconductor, fue la primera empresa de tecnología que ha generado mayores de las grandes empresas que hoy vemos en Silicon Valley. En su libro, Startup Community Way, Brad Feld, y también con Ian Hathaway, describe cómo Fairchild Semiconductor fue responsable por las más grandes empresas de Silicon Valley. Es decir, una empresa en los años 1920 y algo, generó 100 años después las empresas más grandes que conocemos hoy día. Es muy interesante la historia, les recomiendo buscar, después pueden poner en el chat, o, bueno, sí, después pongo en el chat el link, pero, o el nombre, pero si buscan Fairchild Semiconductor Company Tree, tipo el árbol genealógico, es decir, de la compañía van a ver el impacto que tuvo. Como pueden ver, les estoy hablando de conexiones que generan impacto, de conexiones que generan conexiones, que multiplican conexiones, que generan este ripple effect. Y esto es lo que queremos generar ahora en San Salvador, ¿no? Para unirnos, para crear una cultura de crecimiento, para compartir información, y después les voy a hablar de cómo hacer eso. A ver cómo estoy de tiempo, mientras tanto, estamos bien. Bueno, les voy a mencionar un último ejemplo que tiene que ver con PayPal Mafia, que tiene que ver con Fairchild Semiconductor, que es el de este libro llamado The Regional Advantage, de N.A. Saksinian. Así que les recomiendo buscar leer este libro si les interesa el desarrollo de ecosistemas de startups. A N.A. Saksinian hace el caso de por qué el Vale del Silicio se quedó adelante de Boston, Route 128, en términos de desarrollo de sus ecosistemas de startups. Y la principal razón, según ella, es de culture, la cultura de openness, de apertura y de interacciones. Esta cultura de que desde Fairchild Semiconductor se creó un sentimiento de familia. La gente de la empresa compartía mucho entre ellos, se sentía como familia y había un sentimiento de confianza, primero, y de abundancia. Es decir, estamos aquí en la misma empresa, queremos crecer, queremos desarrollar tecnología, somos todos ingenieros, visionarios, cientistas, locos, hombres de negocios, mujeres de negocios que queremos crecer. Compartimos valores y confiamos. Así que la gente empezaba otra empresa y seguía compartiendo. Después, esta cultura de compartir se pasó adelante y adelante y definió la cultura del Vale del Silicio. Esto me encanta. Si quieren escuchar la historia después, no voy a adentrar tanto en esta historia, pero quiero decirles que el ejemplo de Silicon Valley es un ejemplo donde la cultura de apertura garantizó el crecimiento gracias al flujo de información que hay, que es mucho más intenso en el Vale del Silicio que en Boston. Hoy día, en 2021, esto ya no es tan verdad. Silicon Valley ya es muy distinto hoy día, es más complejo de lo que solía ser, pero estoy hablando de su historia de la formación del Vale del Silicio. Después, Paypal Mafia. La mafia de Paypal es un ejemplo, paréntesis, a mí no me gusta más la utilización de la palabra mafia, refiriéndose a comunidad. Yo estoy utilizando el término Paypal Mafia porque es el término conocido, pero yo no recomiendo llamar una comunidad de mafia, solo un paréntesis. Pero la Paypal Mafia es un ejemplo de una empresa que crea una cultura organizacional tan fuerte de libertad, de compartir, de crecer y de competición colaborativa, no con una mentalidad que es anticapitalista de colaboración, que hay lo que mucha gente a veces ve que de comunidad es compartir y que no es not for profit, etcétera, etcétera. No, lo que estamos hablando aquí es una cultura de abundancia, de sentir que yo quiero crecer y quiero que el otro crezca. Segurar o agarrar la información o esconder información, aprendizaje, no va a garantizar que yo crezca más. Pero si yo comparto información y dejo fluir, es más probable que después alguien va a retornar y traerme más información, más aprendizaje y todos crecemos juntos. Para que exista una comunidad, es necesaria la creación de este safe space, donde la gente comparte valores, donde la gente comparte creencias, y en este caso, la creencia de que queremos todos crecer, la creencia de que the rising tide lifts all boats, que no sé cómo es posible estar en español, pero básicamente que yo crezco, todos crecen. Y esto es de lo que tenemos que crear ahora, me imagino, con Cloud Native en San Salvador, que es la idea de que en este círculo de gente que quiere crecer, que quiere desarrollar el futuro de cloud computing en América Latina, tenemos todo el potencial, todo el talento para crecer, lo que nos falta es integración, es colaboración, porque aprendemos juntos, aprendemos más rápido. Y ahora les voy a contar, no puse esto aquí, pero voy a hacer con mis manos un gráfico así que avísenme si pueden ver, creo que están viendo un espejo, pero imaginen un gráfico que es así, que es tipo un XY graph, tipo normal, este es el eje X y ese es el y. No sé si estoy haciéndolo en la dirección correcta, pero imagino que sí. Y aquí está Y, que es básicamente, ese es un gráfico de Startup Genome. Debería haberlo puesto en mi slide, pero no lo puse, así que lo voy a hacer aquí, dibujar con mis manos. En el XY, tenemos el tamaño del ecosistema y el valor del ecosistema. Es decir, cuántos exits, cuánta plata sale de ese ecosistema, cuántos startups tengo en ese ecosistema. En el eje X, tengo conocimiento, founder experience, experiencia de fundadores, cuánta experiencia acumulada existe en el ecosistema. Y este gráfico crece así, es decir, que cuando uno crece, el otro crece. Cuando crece el tamaño del ecosistema, en términos de plata, valuation, o número de startups, crece la experiencia de fundadores. Lo que parece obvio, ¿no? Cuanto más gente creciendo, cuanto más empresas, obvio que hay más conocimiento, más experiencia, más talento, más complejidad, en términos de conocimiento en el ecosistema. Pero lo que no se ve muchas veces, es que lo opuesto también es verdad. Cuanto más conocimiento, cuánto más experiencia, más aumenta el número de startups. ¿Qué es el efecto de PayPal? Es el efecto de Fairchild de Teleconductor. Es el efecto del Multiplier Effect de Argentina. ¿Qué quiero decir? Startup Genome hizo este gráfico para mostrar cómo crecen ecosistemas. Y la forma de hackear crecimiento es, ¿por qué no invertir en acelerar conocimiento, entonces? En vez de crecer el número, que va a crecer, es necesario crecer el número de startups. Por ejemplo, si queremos crear un ecosistema de cloud computing, tenemos que tener las empresas. Pero, ¿y si empezamos por aumentar el conocimiento? Cuanto más se intercambia conocimiento, más este conocimiento crece. Y con eso también el ecosistema, que es la idea de que de una empresa surgen otras cinco, de una empresa surgen otras once. Esto es el mindset de abundancia que genera comunidad. Es decir, conocimiento crece cuando se comparte, se multiplica cuando se comparte. Y esto impacta en el tamaño de valuation, el número de empresas eventualmente. Después buscan Startup Genome. El reporte global de 2017 o 18, tiene este gráfico que muestra la correlación, que se llama The Life Cycle, Startup Ecosystem Life Cycle. Es el gráfico que acabo de dibujar aquí con mis manos. Bueno, ahora voy a hacer un stop cortito, porque quiero hablarles un poco más de cómo empezar a construir una comunidad. Pero quiero hacer, me dediqué a estos primeros, déjame ver, 15 o 20 minutos, 20 minutos a hablarles del ROI, de communities. Y voy a dedicar cortito los últimos 10 minutos a hablarles de un poco de lo que es Hacking Communities, que es el libro que escribí. Y hoy día yo estoy, de hecho, como directora del programa de desarrollo de community builders de ONDEC, para los que no conocen, ONDEC es un fellowship. Y mi objetivo es garantizar que muchas personas y más personas posible en el mundo logren construir comunidades con éxito. Así que lo que estoy haciendo es trabajar con este programa que es ONDEC Community Builders Fellowship. Y tiene que ver con mi libro que escribí. Así que lo que voy a compartir ahora es un poco de metodología para la construcción de comunidad. Mientras tanto, ¿tienen alguna pregunta, Raúl, que necesite contestar ahora en el chat? Una pregunta. Y dice, ¿cuáles son las barreras más grandes para la colaboración en Centroamérica y México? Esto es una pregunta un poco específica porque yo no conozco tanto los ecosistemas de Centroamérica y México porque no he estado tanto ahí trabajando. Así que esto es muy cultural. Por lo que yo veo en América Latina en general es que no hay tanta integración tampoco entre Brasil, Argentina y Perú excepto entre burbujas de un acelerador que comparte con otra, un startup que comparte con otra y etc. Yo creo que... Así que, perdónenme, no voy a hablar de Centroamérica y México porque simplemente estaría inventando un poquito de cosas aquí. Pero sí voy a hablar de lo que sé porque puede ser que sea una metáfora válida. Y muchas veces, literalmente, el acceso. Es decir, que las redes de conexión entre estos países no existen, tipo los puentes. Muchas veces los vuelos mismos no son tan baratos y la gente no tiene razón para visitarse. Así que la primera sería infraestructura, acceso, literalmente, porque América Latina es muy grande en términos de dimensión y no tiene vuelos tan baratos que conectan ciudades unas a las otras como en Europa o Sudeste Asiático, por ejemplo. Y hay que decir, por ejemplo, el Sudeste Asiático tiene un GDP más chico que el de América... Sí, que la América Latina. Sin embargo, recibieron 19 billones de inversión en el 2019, mientras toda la América Latina recibió 5 billones porque es simplemente desproporcional. La forma como el Sudeste Asiático es más integrado y tiene más, a pesar de ser un arquipélago, de ser más complejo, tiene esa cuestión de integración más presente que aquí. Así que la primera razón es el acceso, literal, físico, y la segunda razón sería cultura. Yo no sé cuánto es la verdad para Centroamérica y México, pero creo que es lo mismo para Brasil, Argentina. Hay que crear cultura de abundancia desde adentro y la gente a veces pasa, sale de un punto de vista porque vivimos en condiciones de escasez muy grandes en muchas veces nosotros en América Latina. Mismo los que somos privilegiados, yo obviamente soy privilegiada, pude viajar, vivir fuera, pero yo veo que sí, mismo sí, a veces tenemos la cultura de que si doy, me van a, voy a quedarme cien. Si comparto, o sea, si hay una fila, una cola para algo, si no estoy vivo, si no estoy atento, la gente va a pasar delante mío porque no hay esa cultura de confianza que es dada y esto, por lo menos en Brasil y Argentina, es un poco debido a la cultura de corrupción, de no confiar en el vecino, de no confiar en el otro. Esto hablando de ciudades grandes y de los últimos años. Es decir que tenemos como base muchos de nosotros una cultura de desconfianza y hay que cambiarla para una cultura de abundancia para que yo sienta que si comparto en este grupo, eventualmente me voy a, voy a recibirlo de vuelta. Redfield dice que esto de dar antes, de dar más que recibir, no es sobre, no quiere decir que doy sin esperar nada en cambio. Doy, pero no espero en cambio de la misma persona para quien, a quien ayudé. Es decir, yo te ayudo y no espero que vos, tipo no sé, a María, que a quien ayudé, me ayude, pero quizás un día Juan o Pedro o Marta me van a ayudar. Así que es una confianza en el sistema y esto hay que crear desde comunidades, de hecho, desde grupos de personas donde se cultiva la abundancia porque la abundancia no es algo, no es un hecho en un país donde somos. Así que habría que crear comunidades internacionales donde burbujas de confianza y de ahí crecer la burbuja y no quedar en la burbuja, que es lo que muchas veces también pasa. No sé si contesté la pregunta, pero si quieren me avisan si contesté, si no después podemos hablar un poco más de eso. ¿Sí? Sí, dice que sí. Excelente. Perfecto. Bueno, ahora les voy a hablar entonces de algunas cositas. Primero, ¿por qué pertenecimiento? ¿Por qué belonging matters? Después vamos a hablar de la reinvención de comunidades y después las dos partes que están por último. Yo no sé si voy a hablar tan profundamente de ellos porque simplemente no sé si vamos a tener tiempo. Pero voy hasta donde sea posible y después para quien les interese bueno, está mi libro y también puedo pasarles, Raúl, les puede pasar más detalles sobre cómo están en contacto. La primera cosa que les quería decir es por qué necesitamos comunidades y las comunidades son la razón por la cual vivimos más tiempo y prosperamos. La diferencia entre nosotros y otros animales es que no está a nivel individual sino que a nivel colectivo. El ser humano es el único animal que es capaz de compartir, de crear información y crear lenguaje para describir realidades que no existen todavía. O sea, tenemos ideas y compartimos ideas, compartimos valores, compartimos cosas abstractas. Y somos la única, es un animal que es capaz de compartir ideas abstractas y conectarnos por cosas que no existen, por cosas que están en nuestra imaginación. Así que la idea es que nosotros creamos ficción que nos une. Sin embargo, lo que estamos viendo ahora es una epidemia de la solitud. Estamos en una etapa, estamos en un momento que la gente se está más solitaria de que nunca. Y la soledad, creo que soledad o solitud, no sé cómo se dice en español exactamente, genera, puede de hecho ser mal para la salud. Lo que en 2018 en el Reino Unido crearon el Ministerio de la Soledad porque de hecho la soledad es un problema de Estado porque genera más enfermedades, genera más cortisol en nuestro cuerpo y hace con que la gente se sienta más amenazada. Y mientras mucha gente piensa que la soledad es para la gente más grande, más vieja, más idó, la gente más grande, sí, los más viejos, la verdad es que 40% de la gente joven en Argentina ha reportado sentir soledad muchas veces en el tiempo, en la vida. Así que esta mujer se llama Susan Pinker, es una researcher identificada que es un imperativo biológico saber que pertenecemos. Ella ha hecho un estudio en lo que se llama Blue Zones, que son básicamente regiones donde la gente vive para más de los 100 años y ha descubierto que la esencia de la relación para la longevidad es de hecho que la gente se siente segura se siente integrada socialmente. Es decir, que la integración social puede generar con que la gente viva más tiempo porque pertenecimiento se siente bien. Pertenecer genera o suelta hormonios que nos hacen sentirnos bien en el cuerpo, uno de ellos es la oxitocina, que es el hormonio del cuddling, es el hormonio del amor, es el hormonio de la confianza. Y la oxitocina hace con que la gente se sienta bien. Y la oxitocina no solamente hace con que nos sintamos bien, no solamente hace con que sintamos confianza entre nosotros, la oxitocina también permite que vivamos más tiempo. Y esto es el beneficio biológico de la comunidad. Es decir, la forma como nos unimos ha cambiado, pero pertenecimiento importa. Y es por eso que en burbujas económicas el pertenecimiento puede generar tanta cosa positiva porque esto es un imperativo biológico. Nosotros siempre buscamos pertenecer y al buscar pertenecer de hecho creamos redes que son muy fuertes. Así que hoy somos más libres y más conectados y la tecnología ha cambiado cómo nos conectamos. Simplemente, pero no ha cambiado la necesidad de conectarnos. Por eso es necesario reinventar la forma de conectarnos para una forma que sea más diversa, más independiente de nuestra ubicación, más independiente de nuestro origen étnico, etc. Así que, bueno, definiendo comunidad y voy para mis últimos cinco minutos hablando aquí, la definición de comunidad es gente compartiendo, es como dije, compartir cualquier cosa. La definición de comunidad es básicamente la gente sintiendo abundancia y compartiendo ideas. Lo que define lo que tienen hoy día en la comunidad en un grupo es que hay presente identidad que es decir, la gente se siente representada y se siente feliz y orgullo de representarte. Conectividad que es decir que no hay solamente una conversación que es un monólogo, es decir, no es solamente Raúl hablándoles o Víctor hablándoles Mauricio hablándoles, es simplemente una conversación que fluye en todas las direcciones que todas las personas en la comunidad comparten entre ellos y es de crecimiento, o sea, crece de forma orgánica porque si la gente se siente representada, si la gente se siente conectada, es muy probable que van a atraer más gente y el crecimiento al principio es pequeño pero eventualmente es orgánico porque si eres capaz de codificar tu DNA, tus valores en cada individuo de tu comunidad, en el futuro vas a crecer mucho más rápido. la diferencia entre comunidades y lo que llamo de Cool Kids Club o Mafia por ejemplo es que hay una diferencia entre Fitting In y Belonging como lo puse Brenna Brown autora del libro Darren Greatly y otros libros Fitting In es lo que mucha gente pasa una vida haciendo que es simplemente intentar encajarse hacerse parte para forzándole así que la idea de Fitting In es distinta de Belonging porque parte del miedo de no pertenecer parte de cortisol Belonging de verdad es como un espacio que se siente seguro donde puede ser auténtico y esto es lo que quieres crear lo que se crea cuando se crean grupos o Cool Kids Clubs o Mafia son ambientes donde es necesaria por ejemplo una microgestión donde no se confían unos de los otros donde es fear se es fear driven mientras en comunidades la gente hay confianza hay interacciones orgánicas y no es necesario que tú estés ahí presente diciendo a la gente lo que hacer van a hacerlo naturalmente porque hay confianza y la última distinción que quiero hacer es la diferencia entre marketing tradicional y marketing de comunidad para los que tengan curiosidad de cómo crecer una empresa utilizando comunidades el marketing tradicional foca está teniendo foco en transacciones en publicidad en la idea de producto precio de la 4P producto precio no sé placement place y promotion en community building tenemos más un enfoque en relaciones no conversaciones es construir relaciones colectivamente conversaciones como dije conectividad toda la gente se habla no es simplemente un monólogo y o sea tienes que tener el coraje de dejar que la gente hable por su marca no es que simplemente tú hable es empoderar a toda la gente para compartir tu identidad y es sobre people purpose principles participation en comunidades es fundamental empoderar a la gente para que todos compartan y tengan roles dentro de la misma es obvio que al inicio de una comunidad a la persona que la construye tiene un papel muy importante en transmitir todo eso pero es importante en la medida que la comunidad crece saber delegar roles de liderazgo para que crezca y crecer de forma por burbujas como fractals esta fractalidad que permite que comunidades crezcan de forma orgánica y por último cada comunidad tiene valores específicos es decir la comunidad de Paypal por ejemplo de ahí tiene valores como crecimiento emprendedurismo y hacer más plata y etc pero hay tres valores que para mí son comunes en todas las comunidades no importa cuál no importa cuál sea su objetivo su propósito esto es una autenticidad la idea de crear relaciones auténticas que aquí menciono uno de los valores de Startup Grind la empresa para que trabajé que es make friends not contacts humility que es que hay un quote de Margaret Mead que dice always remember that you are special as everyone else o sea recuérdate que sos izquierda especial así como todo el mundo toda la gente es especial humildad es importante para sentir que el uno no es mayor que el todo y que estás contento de ser parte de algo más grande que ti y por último abundancia el concepto de give first de entender que the rising tide lifts all boats y que al contribuir con la comunidad yo eventualmente voy a recibir más de vuelta bueno esto creo que la verdad es hasta donde yo quería llegar hoy el contenido que sigue habla más de cómo construir comunidades y no tenemos tiempo sin embargo estoy disponible en LinkedIn donde quieran hablar sobre el tema pero creo que para hoy era venderles la idea de la importancia de comunidad uno mostrando su impacto en Argentina en América Latina en el valor del silicio impacto económico y ahora mostrándoles el porqué esto es así biológicamente y lo que define comunidad así que les paso de vuelta el micrófono a Raúl para decirme si hay preguntas una de las déjame ver hay preguntas una de las preguntas dice lo siguiente cómo cómo se está cómo se está permeando ese modelo mindset para la TAM o en tu expertise ha sido de observar generar startups en US y de ahí expandir a la TAM puedo repetir la pregunta quiero leer la pregunta yo creo que lo que quiero decir es de que cómo cómo está cómo se está expandiendo el modelo de crear de crear compañías en en los Estados Unidos especialmente en Silicon Valley y expandirse en Latinoamérica me imagino que tiene que ver con el concepto de que nosotros en Latinoamérica creemos que todas las cosas buenas se crean en Silicon Valley pero la la cosa queremos poder cambiar poder creer que eso puede suceder también en Latinoamérica es una buena pregunta o sea yo hablo como como latina aunque crecí en Brasil crecí después viví en Argentina y Chile tenemos una mentalidad de superioridad del norte o sea de que cosas buenas vienen del norte hasta mismo cuando yo tardé unos años para percibir que yo misma tenía este bias de ver a alguien hablando en inglés que era americano americana y darles mucha moral escucharles mucho más que a un brasileño y después percibir si le era el currículo de ambos que el brasileño tenía mucho más conocimiento y yo era víctima de este bias así que tenemos mucho de eso y esta concepción que el mundo mismo vende de que para crecer hay que estar en el vale del silicio punto yo creo que lo que se ha mostrado primero que creo que esta mentalidad es la primera barrera por eso la menciono primero es cultural y nacemos con esta mentalidad de inferioridad y repito la misma está presente en Malasia cuando yo llegué ahí fue muy fue muy fácil como brasileña identificar esta falla en el sistema que los malayos criticaban a sí mismos y amaban todo lo que era de fuera y yo le miraba y miraba el potencial de Malasia y me parecía un absurdo y fue muy fácil como brasileña porque me creían porque yo era de fuera y Brasil la verdad que saben nada de Brasil yo era una persona más exótica pero al haber alguien un alien de afuera hablando de que lo que tienen aquí es una gran oportunidad y me objetiva era reforzarles el valor que tenían esto por eso creo que fue muy y tuve mucho éxito ahí porque yo tenía una mirada objetiva y también comprensiva de por qué se veían de la forma como veían que es muy parecido con América Latina y de esto es del lado cultural que hay que cambiar en el aspecto práctico Sam Altman de Y Combinator dijo que no va a haber un próximo vale de silicio bueno el 30 así que hay todo este ecosistema que no es el próximo vale de silicio y es un hecho de que hoy mucha gente se quiere levantar capital serie A B C o se va al vale de silicio o sea o no va a encontrar capital en su ciudad y esto es un hecho para muchas capitales de América Latina y mismo San Pablo que es San Pablo y México y DF en México en México tipo México sí el DF entre San Pablo y DF tenemos las ciudades más representativas para levantar capital BC y mismo ahí muchas veces no se compara con lo que podríamos levantar de capital si estuviéramos en quizás el vale de silicio pero el hecho de que entonces es cuestión de que hay una necesidad de crecer nuestros ecosistemas como el gráfico que mencioné y esto pasa tanto por lo que podemos hacer individualmente que es compartir conocimiento y crecer conocimiento y pasa también por iniciativas de incentivos de gobierno de empresas de aumentar el valor del ecosistema para crear ecosistemas tipo vale del silicio afuera es decir es un hecho hoy día de que dependiendo del estáje de crecimiento en que estés si quieres levantar capital y este es tu objetivo infelizmente o te vienes de San Pablo o te vienes a México o si puedes te vas al vale del silicio así perdemos mucho talento y esto es un poco estructural es decir hay una parte cultural y hay otra que está cambiando a los pocos y mi consejo sería para crear más ecosistemas en América Latina hay que desarrollarlos y eso va a llevar tiempo en el corto plazo lo que podemos hacer es crear esas burbujas de conocimiento para aumentar el conocimiento y crear complejidad para que el talento se quede y se interese en quedarse aquí y el capital ya se puede levantar capital hasta un nivel muy relevante en San Pablo Buenos Aires Santiago de Chile Bogotá México San Salvador es decir hasta donde sea posible comentar el ecosistema local para crecer la complejidad entre los mismos y creo que una cosa muy fuerte que es muy difícil al mismo tiempo y creo que voy a mencionar porque está alineado con lo que estaba haciendo Raúl es la integración regional estamos muy poco integrados y tenemos muchas más fuerzas si compartimos como si fuéramos un país y tenemos muchas más fuerzas si levantamos capital entre estos países como si San Pablo puede ser la puerta de entrada para capital internacional para acá y la gente de San Salvador puede venir para levantar capital aquí en Brasil y no solamente la gente de Brasil que todavía es un mercado relativamente cerrado para América Latina como lo veo y así que bueno es decir que yo no hay respuesta matemática para eso pero lo que digo es que es interesante desarrollar los próximos 30 Silicon Valley y mucho más en la era post-Covid mucho más en la era post-Covid y el Valdecio también no va a ser no va a tener el rol que tiene hoy en 20 años no va a dejar no va a tener menos importancia pero va a tener otro rol eso eso hace la introducción a la pregunta de Víctor y Víctor dice ¿qué impacto crees que puede tener a corto y a largo impacto la pandemia de COVID en el desarrollo de la comunidad? Sí yo creo que simplemente la pandemia hace evidente que y es una buena pregunta para creo que cerrar la conversación de hoy que es el futuro es la pandemia hace evidente el hecho de que tenemos que conectarnos virtualmente con las herramientas que tenemos disponibles y hace evidente el hecho de que antes éramos libres para pertenecer a cualquier lugar y había ese movimiento de nómada digital que vivía a cada seis meses en un lugar era un movimiento chico pero había ese movimiento de pertenecer en cualquier lugar y había gente que estaba comprometida con ciudades etcétera lo que estamos viendo ahora es que la gente está eligiendo elegir dónde vivir o dónde vivir elegir con quién vivir elegir más calidad de vida porque tenemos que quedarnos ahí más tiempo y al mismo tiempo compromiso y compromiso con un lugar donde yo tengo comunidad salud y bienestar y no necesariamente esto va a ser una grande ciudad un grande centro y tengo que mantenerme conectado con la gente que me interesa online lo que quiero decir es que la empresa para que trabaja ahora OnDEC tiene su HQ en Silicon Valley pero todo el equipo está en el mundo es decir que las reuniones personales van a ser más intencionales más que obligatorias antes yo iba al escritorio para trabajar hoy yo voy al escritorio porque hay un evento porque hay una interacción social porque hay un objetivo así que creo que el mercado de real estate que como lo conocíamos de retail y commercial real estate en general se va a enfocar más en experiencias intencionales de encuentros y la gente va a poder permanecer en cualquier lugar vamos a necesitar espacios para vivir que sean más grandes y la necesidad de levantar capital estando en el vale de silicio se va a reducir yo creo que hay así una ordenada muy grande de desarrollar nuevos centros de nuevos ecosistemas donde se incorpora la calidad de vida y la longevidad y la comunidad en el ecosistema en ese espacio yo creo que eso contesta la pregunta de Juan Felipe Polaños él dice las redes son los mejores canales para alcanzar a una comunidad o hay otro tipo de herramientas más útiles y suena como que lo que tú quieres decir programas como On Deck serían serían unos nuevos canales para poder fomentar esas esas comunidades ¿no? sí exactamente gracias y la verdad la idea es crecer conocimiento o sea estamos juntando 100 personas para hablar de comunidad y aprendernos de nosotros para acelerar el aprendizaje si alguien tiene interés en buscar más información se llama On Deck Fellowship y tiene diferentes clases de fellowship y una de ellas es para poder crear comunidades aquí lo que es el site y la mía es esta Flash Community y después pueden buscar mi libro también ya lo puso ahí Raúl muchas gracias y es esto bueno yo me tengo que ir pero ha sido un gusto enorme te agradezco mucho por la invitación a todos y les deseo mucha suerte con la comunidad que están construyendo y que les ayude mucho a El Salvador y a América Latina gracias un placer y es un placer igualmente estamos en contacto muchas gracias un abrazo para los demás la próxima reunión me imagino que ya está en movimiento nos vemos ahí gracias un abrazo